No verte más, hasta para la chica, la chica también va a matar, venga sabroso Cuando recuerdo los momentos que vivimos, siempre juntos estaremos Echale, 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 y tú no estás, y tú no estás Decepciones, y tú normal, y no es normal De fracaso en fracaso, la pasada, la gente se quita la bella Jugando sucio como un rival, la gente de Chile, bienvenidos Y a tu por dentro, siempre, siempre me dios Que ocupada tú estarás, y tú no estás, y tú no estás Y eso ¡Mírame de frente, jugadora! ¡Esta es la sentencia que pagarás! ¡Ay, no más! ¡La salsa de la sentencia! Todo eso, y mucho más ¡Mírame de frente, jugadora! ¡Esta es la sentencia que pagarás! ¡Una son de arena, otra son de cal! ¡Pa' ti la vida no vale nada! ¡Mírame de frente, jugadora! ¡Esta es la sentencia que pagarás! ¡Arranca! ¡Sonido cambiota! ¡Sonido cambiota! ¡De pena! ¡Sonido por fin! ¡Arranca! ¡Los amantes del bajo! ¡Juega! ¡Pero la vas a pagar! ¡Y ese es la salsa! ¡Pompetas! ¡Ay, ay, ya! Toca, toca, lichín ¡Oíse! ¡Venga la salsa! La sentencia Esta es la sentencia que pagarás Sigue, sigue, sigue así Mujer, por donde vayas vas a patinar Mírame de frente, jugadora Esta es la sentencia que pagarás Déjame vivir en paz total La vida pa' ti es un carnaval ¡Acha, acha, acha! ¡Clásica! ¡Qué sabor! ¡Oye, rico! ¡Venga, abrazo! Que sabes tú de amor sincero Esta es la sentencia que pagarás Mi corazón te condena pa' siempre Esta es la sentencia que pagarás Y nunca saldrás de tu celda Esta es la sentencia que pagarás La guerra perfecto en la vida tendrás Esta es la sentencia que pagarás ¡Acha, acha, acha! ¡Oye, rico! ¡Toma, toma, luchín! Mírame de frente, jugadora Esta es la sentencia que pagarás Sigue, sigue, sigue así Mujer, por donde vayas vas a patinar Mírame de frente, jugadora Esta es la sentencia que pagarás Déjame vivir en paz total La vida pa' ti es un carnaval ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Su majestad! ¡Ese don! ¡De sabor! ¡Venga, sabroso! ¡Hasta para mi amiga propia! ¡Ese Marcos! ¿Qué sabes tú de amor sincero? Esta es la sentencia que pagarás Mi corazón te condena pa' siempre Esta es la sentencia que pagarás Y nunca saldrás de tu celda Esta es la sentencia que pagarás Cadena perpetua en la vida tendrás Esta es la sentencia que pagarás La sentencia que pagarás